Esta mujer que ayer estremeció a Miami y lo estremeció más que con su actuación, con su silencio, con el sentido de la pausa. Quiero poner el momento realmente que va a quedar registrado en la historia de la televisión como el blanco España más grande que ha sufrido un actor. Aquí está. Oh, destino cruel. Hace días que no veo a Romeo. ¿Qué habrá pasado con él? ¿Se habrá machucado un dedo? ¿Me estará grabando un demo o me estará haciendo infiel? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿En qué pensaba? En Romeo pensaba. En Romeo. La producción ha entendido que realmente detrás de esa pausa se esconde una actriz y quiere volverte a dar otra oportunidad más allá del papelazo realmente. digo, del papelazo que tuviste que estudiarte, lo digo con todo respeto, para que hoy en este carromato que ya se acerca de manera única, ves que no es, mira cómo viene, te estamos acercando el carromato, Julieta. ¡Op! ¡Op! Un poquito más. ¡Op! Ahora Julieta asciende al carromato y procura que hoy se pueda entender el comercial. Sube, mi amor. Ya va Julieta ascendiendo a nuestro carromato improvisado. Ya está trepando, Julieta. Y ahí está. Llegó el momento en que Julieta va a decir su comercial. Lo único que mira, justamente tienes que empezar en la parte que te quedaste ayer. Intenta, concéntrate, Julieta. Julieta, pon cara de Julieta. Y, y... Me lo tiendes al principio. No quería que nadie se enterara que lo va a leer, pero aquí va. Y... Esta Julieta tiene que haber suspendido lectura. Estará grabando un demo o me estará haciendo infiel. Si no me quiere, lo siento, pero lo voy a vender. Y si de vender se trata y el negocio hay que subir. Comando Happy Hour, todas a mí. ¡Eso! ¡Hey! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué voz! ¡Qué bonito te ha quedado! Yo te voy a ayudar, ¿sabes? Yo voy a ser tu agente artístico. ¡Cloro! 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 ¿Qué? ¡Cloro! ¿Qué? ¡Para! ¡Aquí, aquí! ¡Ey! ¡Oye! Se vea que no tiene monitor. ¡Oye! ¡Cloro! ¡Estoy aquí adelante! ¡Aquí adelante! ¿Qué pasó? ¿Puede hacer algún pedacito de Romeo? Es que me lo tienen que poner para yo leerlo. ¡Señora y señor!